Muy buenos días a todos. El día de ayer publicé un vídeo para contarles cómo se postula mi casa ya 2023. Ya están saliendo anuncios de las posibles fechas de aplicación para este subsidio y como ustedes saben aquí nos gusta adelantarnos para que podamos programarnos y aplicar pues a todos los subsidios. Entonces, también hice una encuesta para saber en qué etapa de la compra están porque dependiendo la etapa pueden o no empezar a postularse en la fecha que están indicando o antes o debemos hacer cosas antes de poder postularnos. Entonces voy a responder cada uno de los cuatro casos que deben hacer. El primer grupo, personas que ya tienen crédito hipotecario aprobado y aún no se han postulado los subsidios de mi casa ya. Estas personas no salen en la plataforma, es decir, todavía no tienen estado habilitado. Únicamente se podrán postular personas que tengan escrituración este año. Recordemos que los cupos del gobierno es una bolsa grande de recursos y se los asignan al que ya esté en etapa de escrituración, que esté escriturando ya. Esas personas sí les van a asegurar los cupos. Es decir, que si quedas en estado habilitado después de la postulación ahorita en abril pero te escrituran por allá en noviembre, diciembre, es muy probable que ya los cupos de esa bolsa grande no tengan recursos y no te puedan asegurar esos valores. Por lo tanto, es mejor escriturar lo más pronto posible. El segundo grupo, los habilitados. Recordemos que los habilitados no es garantía que ya tienen el subsidio. El habilitado únicamente dice que ya cumplieron con los primeros requisitos que era inscribirse en la plataforma de mi casa ya. ¿Qué deben esperar? Que se abra el decreto o que el decreto esté vigente para que esos cupos estén abiertos y el asesor del banco pueda realizar la segunda marcación. ¿Qué es la segunda marcación? Cuando ya la constructora les da fecha de escrituración definitiva y ustedes tienen que ir ya a la notaría, la constructora o ustedes también lo pueden hacer, solicitarle al asesor directamente que realice la segunda marcación. ¿Qué es la segunda marcación? Decirle al gobierno que esta persona ya tiene un crédito hipotecario aprobado, ya se confirmaron las cifras y está próximo a escriturar. Por lo tanto, entonces el gobierno dice listo, hay recursos, puedo asignarle esos recursos a través de una resolución. Eso se llama la segunda marcación y eso es lo que tienen que hacer. Pero solo pueden hacer nuevamente los que están en estado habilitado que escrituren este año. Los terceros, los que ya tienen resolución o están en estado por asignar o asignados. Estas personas están esperando que el gobierno desembolse el subsidio a la constructora. La constructora únicamente puede solicitar ese desembolso cuando ya el crédito hipotecario esté desembolsado y en la plataforma de mi casa ya los habilitan como marcados para pago. En ese momento, sí, la constructora puede solicitar los recursos. ¿Qué pasó el año pasado? Los de noviembre que salieron con resolución. En estos momentos estamos esperando que en febrero, esto sí es confirmado, en febrero van a empezar a desembolsar estos recursos de subsidios a las constructoras. Y el cuarto grupo, personas que ya se pararon y aún no han solicitado el crédito porque seguramente tienen una fecha de escrituración muy lejana, es decir, finales del 2023 o ya 2024, 2025, 2026. ¿Qué deben hacer ustedes primero? Pues llegar muy cercanos a la etapa de escrituración para solicitar el crédito. En teoría, ustedes podrían solicitar el crédito ya, pero el crédito se les va a vencer porque normalmente un crédito tiene una vigencia entre 6 a 12 meses como máximo. Hay unos bancos que tienen una vigencia más alta, pero esos son como los promedios. Por lo tanto, como todavía no tienen crédito, pues todavía no los pueden postular a los subsidios de mi casa ya. Adicional, hay personas que pueden sacar un crédito con una vigencia de 18 meses, un crédito aprobado, y los pueden postular. Salen en estado habilitado, pero nuevamente el estado habilitado no es garantía de nada. Entonces, si ustedes salen en estado habilitado, pero se los entregan por allá en el 2025, debemos esperar a los recursos de mi casa ya 2025. 2025 no se los pueden asegurar esos recursos con los subsidios de este año. Los subsidios de este año solo son para personas que escrituren este año. Y quinto, existe un quinto grupo que no puse en la encuesta, pero me escribe bastante. Son aquellas personas que no han comprado vivienda y ya quieren aplicar a los subsidios de mi casa ya. Nuevamente, los subsidios de mi casa ya no se pueden solicitar si primero no hace para una vivienda, segundo, si no tienes un crédito hipotecario aprobado, y tercero, si no estás en etapa de escrituración. Entonces, si estás haciendo cuentas de estos subsidios dentro de tu compra de vivienda, pues no lo puedes hacer porque todavía no es seguro que te los aprueben. Nuevamente, la única forma de obtener los subsidios del gobierno es que ya estemos en etapa de escrituración. Existe un error grande que es poner dentro del plan de pagos estos subsidios. Y como vimos el año pasado, desde agosto, no son seguros. La única forma de estar seguro de los subsidios es estar muy cercano a la etapa de escrituración, que ya existan recursos y que ya hayamos cumplido todos los temas para escritura del apartamento. Así que, si estás en el quinto grupo, nuestra primera misión es ver si tenemos cierre financiero sin los subsidios del gobierno. Síguenos en Instagram para aprender más sobre subsidios de vivienda.